He aquí una melodía de una letra distinta de las que estamos acostumbrados a escuchar. Calumnia es su nombre y está dedicada a una mujer imaginaria. Es de las canciones más humanas que he escrito, dice don Rafael. Su orquesta acompañará a Juan Luis en Calumnia. Yo sentí un puñal que me atravesó el corazón cuando me dijeron que tú eras la rosa perdida de un pobre brava. Yo sentí dolor y aún me duele el pecho de llorar porque se te fuiste mentira y ya te da dolor de todo y final. Yo sentí rencor cuando la maldita sociedad al hablar de ti te envió con toda su impiedad. ¿Dónde estás mujer, virgen de mi alzar? Tú no puedes ser flor de un arrabal. Yo sentí dolor y aún me duele el pecho de llorar porque sé que fue de tu amarga tristeza principio y punto final. Yo sentí rencor cuando la maldita sociedad al hablar de ti te envió con toda su impiedad. ¿Dónde estás mujer, virgen de mi alzar? Tú no puedes ser flor de un arrabal.